Los barros se encandilan en la curva Los muros fríos como tumbas Esta noche no comprendo lo que hay en mí Los pasos se marcan en la arena Las horas cubren su rito Esta noche no comprendo lo que hay en mí Cuántas veces la calle inventó, inventó, inventó El viento se levanta Cuántas veces la calle inventó, inventó, inventó Lo que no te vi Porque no te vi Porque no te vi Porque no te vi Lo que no te vi Lo que no te vi Lo que no te vi Un eco de posibles papajas Con nueve bocacales empañadas Esta noche no comprendo lo que hay en mí Los vidrios traducen sus boleros Al mundo derrotidos de soleros Esta noche no comprendo lo que hay en mí En fin Cuántas veces la calle inventó, 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 inventó Lo que no se derrata Las horas no se descarguen, inventó, inventó, inventó Lo que no te vi 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!